Primero quiero agradecerle mucho a toda la gente por estar del otro lado, por interesarse en este programa que nos ha ido demostrando junto a ustedes que de verdad nos da muchas ganas de venir acá y de informarlos con todo y contrastar la información sobre todas las cosas que es lo más importante. Ahora les vamos a contar una historia que es una historia linda. Y también habla de la lucha y habla del reinventarse, habla de la resiliencia, habla del salir adelante. Yo les voy a presentar a Lali, Lali Juárez, es una chica que accidentalmente sufrió un hecho que le cambió su vida. Y ella podría haberse quedado ahí, haberse quemado parte de su cuerpo y podría haberse quedado con la angustia o quizá la cicatriz esa que obviamente le va a acompañar toda su vida, gracias a Dios no pasó a mayores. Sin embargo, la vida creo que le dio una oportunidad más y la verdad que lo que hizo nos parece un gesto maravilloso. Lali, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás? Bueno, y también lo quiero aprovechar y saludar que es un amigo, al querido Diego que es tatuador, la mejor casa de tatuajes de la Argentina que es Mandinga Tattoo. Hola, Diego querido, ¿cómo andás? Hola, Nico. ¿Cómo estás, Nico? ¿Bien? Bien, hermano, ¿todo bien? Siempre detrás de las buenas acciones. Digo, lo que hacen en Mandinga es maravilloso. Yo tengo una... Es maravilloso. Tengo un tatuaje hecho sobre una cicatriz que me la organizó Diego. Bueno, y sí, obviamente, es maravilloso. Bueno, Lali, contanos un poquito tu historia. Primero, gracias por estar acá al aire y disculpas porque sé que también, bueno, a veces por las cuestiones del programa se ha ido posponiendo esta nota, pero te lo quiero agradecer. ¿Cómo estás vos? Y contanos un poquito lo que te pasó. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Para resumir un poco, el 25 de febrero de 2010 tuve un accidente doméstico, se me prendió fuego una campera haciéndome un té y me quemé el 30% del cuerpo. Con un té, o sea, imagínense, o sea, fue una cosa que puede sonar pava, pero terminó con algo gravísimo, ¿no? Sí, 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 porque fue más que nada culpa mía, porque me asusté tanto con el fuego, entonces empecé a correr por toda la casa, eso, digo, la llama. ¿Cuántos años tenías? 18. 18 años. O sea, se te prendió fuego la campera, empezaste a correr, eso, digo, el fuego y te empezó a quemar más. A correr, nunca a correr ni a abrir ventanas, siempre a rodar o, claro, o golpes, o taparse, o la bañera. Y ahí me imagino también, ¿no? Todo lo que empieza una etapa donde, bueno, uno se empieza a descubrir, me imagino también como mujer, las relaciones, los novios o las novias, lo que sea, te debe haber afectado en un montón de cosas. Por suerte estás viva, hay que decirlo, pero ¿cómo fue ese volver a empezar? Es difícil, es difícil, porque es muy difícil socialmente, muchos años no salí a la calle, salía siempre tapada. ¿Muchos años? Y nada, y a través del, sí, estuve de un año sin salir a la calle, solo para hacer las rehabilitaciones, porque como me quemé las axilas, tenía que aprender a moverme de vuelta. Wow. Y nada, y después siempre absolutamente tapada, además estaba pelada, entonces el hecho de estar pelada me avergonzaba mucho, porque la mirada de la gente es muy, muy hiriente, y siempre tapada, siempre tapada, y ahora ya no, desde que me tatué. Primero, qué hermoso verte con una sonrisa, qué lindo lo que te ha pasado y qué laburo que ha hecho Diego con todo el equipo de Mandinga, que es maravilloso. Sí, dale. Dali, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sil? Me encanta, bueno, escucharte así de, se te ve radiante, se te ve bien, y quería contarte, ¿qué te contás acerca de eso que te pasó? Porque bueno, leí un poco toda tu historia y pudiste resignificarla y también encontrarle un valor muy importante. Entonces quería que nos cuentes un poquito de eso. Me costó un montón, básicamente, porque al principio yo siempre lo viví como la desgracia, la peor desgracia del mundo, que para mí obviamente sí lo fue, y a medida que fueron pasando los años, aprendí a sobrellevarlo y a resignarme, básicamente, porque yo creía que nunca, nunca más iba a poder volver a ser feliz. Y para ser breve, ¿cómo llega Diego a tu vida? Y Diego, contame un poco el laburo que tuviste que hacer. Yo sé que ella hace movidas impresionantes también con las mujeres que, bueno, se les ha extirpado alguna mama o tuvieron cáncer, Diego, también el tatú de los pezones, ¿no? Es espectacular lo que hacen en Mandinga. Contame un poco cómo fue el trabajo de Hito ahí en todo el cuerpo de Lali. Y la verdad que fue, nosotros la descubrimos, en realidad ella seguía a Mandinga por el tema de que ya habían venido varias personas a taparse de cicatrices y la encontramos. Se dio que la invitamos a sumarse a la historia, a la que empieza a tatuarse, que empieza a dejar atrás todo lo que había pasado con el tema de su accidente y terminó siendo amiga. Muchas partes, hoy tenemos una fundación y Lali es un poco nuestra musa inspiradora. Hay muchísima gente que sigue la historia de Lali y que a través de Lali llega a nosotros. O sea, te das cuenta que a través de un tatuaje ella también recuperó esa fuerza para salir a la calle, para verse bien, para sentirse segura de ella misma. Imagínense qué impresionante cómo le has dado desde ese golpe artístico su energía otra vez, o sea, volver a vivir. Por eso me parece hermosa la historia. Y es interesante que nos pueda contar, Lali, cómo estás, sos hermosa, preciosa, lo que aprendiste, porque te escuché decir que muchas veces te has burlado de gente, quizás por adolescente, por nada, cosas de la vida que no están bien, pero bueno, te enseñó a aprender sobre eso y a no volverla a ser nunca más y a enseñar a nosotros. Sí, 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 sí. La verdad que nunca fui de sufrir bullying. Entonces, siempre capaz que nunca era la que iniciaba el bullying, pero siempre te reís o por comentarios, siempre hay algún comentario, pero sentirte del otro lado es feo. Y yo siempre digo que también es feo lo que digo, porque es muy feo también como persona decir que una vez que estás del otro lado te das cuenta de lo que sufre el otro. Y eso para mí es como muy importante y es algo que aprendí y que trato de enseñar. No, te digo algo, me parece una hermosa postura, que salgas al aire en los medios, que cuentes tu historia, obviamente acompañado de Diego, que ya hace muchos laburos y en silencio, con todo el equipo de Mandinga. Diego, un abrazo y a vos, Lali, un beso inmenso y de verdad, felicitaciones. A seguir adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedo decir una última cosa? Breve, breve, que no tengo tiempo. Sí, es muy importante que la gente vaya al médico, siempre lo digo, porque yo siempre fui una consulta previa al médico y al dermatólogo. Siempre quiero aclarar eso porque es muy importante también. Gracias, Lali. Gracias a todos. Te mandamos un beso inmenso.